¡Buenas noches, buenas noches, jóvenes! ¿Cómo estamos todos? ¡Bien! ¿Lolo? Es el late night aquí en Social Channel. Felicidades a los que vinieron a vernos en vivo. Felicidades a los que no salieron y nos están viendo ahorita en sus casitas. Espero que con sus pistos. Como debe ser, porque es viernes. Y como siempre, por ser viernes les traemos lo que se perdieron durante toda la semana para que estén informados. Informados de lo que está pasando en la sociedad, en el mundo, en el país. Estás moviendo más de lo normal. Estás muy así. Traigo energía extra. No voy a decir de quién porque no nos han pagado. Quedan, pero aprovechando que están viéndonos la mayoría de ustedes ahorita en Social, en sus celulares. No sé si supieron, pero Facebook abandonó un experimento de inteligencia artificial ya que sus programas comenzaron a hablar entre ellos en un lenguaje indescifrable. Aquí tenemos un pedazo del mensaje. A ver si lo pueden descifrar ustedes. Esto fue lo que hizo que cerraran todo. Al parecer dice pufo, tofo, efe, el quefe, lofo, lefe, afa. Indescifrable. Indescifrable. Así que qué bueno. Qué bueno que cancelaron ahí esas dos máquinas que estaban hablando. Y el otro lado de El Mar, en un burdel de Austria, la trabajadora sexual más popular, resulta que es una muñeca 100% de silicón. Todos los hombres dicen que... El resto de las trabajadoras están celosas porque ya solo son 30% de silicón. Dicen que es muy popular porque no habla. No voy a decir nada porque luego van a empezar todos los mensajitos de cosas. Sí, si tienen algún problema con lo que dije, mándenmelo a mi inbox. Váyanse directo con Lolo. Y una mujer marcó al 911 para reportar que una serpiente la estaba ahorcando. Esto acaba de suceder. No pidió ayuda, solo quería presumir que por fin tenía un pitón en la cara. Y lo del problema soy yo, ¿verdad? Claro. Ahora sí, manden todos los mensajitos aquí, tachenme lo que quieran. Y un estudio reveló que los estudiantes universitarios con acceso a marihuana recreativa tienen promedios y calificaciones más bajos que el resto de los alumnos. ¿Tú? ¿Tú? Pero tienen motas, así que ¿qué les importa, no? They call it mellow yellow. Ahí aplaudió a alguien que anda así ahorita. Sí, ya ven que se acuerda de los sesentas. Y una madre soltera asegura que diseñó un pañal que no contamina y cuesta menos. ¿No? ¿Nadie? Yeah, puro gente sin hijos aquí. Muy bien. Así es. Vamos bien, vamos bien. Las abuelas mexicanas llaman este invento periódico en el piso y dos o tres manguerazos. Madre soltera, México te la ganó desde hace 30 años o más. Y ahí les va. Tenía que ser el CITMEX o como decimos aquí, Ciudad de México. Ahí tenemos por ahí fans, fans, fans. Pues crearon una nevería para perros ahí en la Ciudad de México. ¿No? ¿Nadie? Todo el mundo anda bien apagado. Nadie tiene hijos, nadie tiene perros, a nadie le gusta la nieve. Aparentemente, no le van a dar de comer. El punto es que crean la nevería para perros y sin ser mucha sorpresa, resulta que los sabores más populares son tocino. Tus zapatos nuevos y trasero de otros perros. Ese ya está agotado por tres meses. Sí, lo raro es que nada más agarran el icono y lo huelen y luego lo dejan y se van. Y luego le hacen perritos. Así funcionan los perros. Y una isla de basura, pongan atención, una isla de basura del tamaño de México, fue descubierta en el Océano Pacífico. Alguien allá, siempre hay alguien que se preocupa por el medio ambiente. Aparecer la gente que tenemos aquí, no. Ni perros, ni medio ambiente, ni hijos, nada. Ni el medio ambiente consternados, nada. Pues esta isla descubierta en el Océano Pacífico, ya que la mayoría de la isla se conforma de envolturas de comida de Agustín Carstens. Pero salvó el dólar. Y aquí, para los que estamos en Chihuahua, arrestaron a una, ¿cómo se dice? Presunta. Presunta, digámoslo así, de César Duarte, una amante ahí, por enriquecimiento ilícito. Las autoridades dijeron que se puso bien rica con las cirugías que pagó con el dinero que se robó, Duarte. Misoginia. Es doble chiste, ¿no? No. Ni perros, ni hijos, ni el medio ambiente, ni dobles chistes. Ni corrupción, ni nada. Nada. Bueno, y en una aldea en Puebla, así es, hay aldeas en Puebla, fue encontrado... Es una aldea en Puebla, sí. Sí, ahí sí, nos importa, ahí sí nos importa. Pues fue encontrado un hongo con la imagen de Jesús. Sí. Sí. Ahí sí, Jesús, sí nos importa, ¿verdad? Todo. Sí. Vamos, Jesús. Pues los aldeanos nos reportaron si vieron a Jesús antes o después de comerse el hongo. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados de hoy. Vamos a Coco Leiva. ¡Vamos! Juan Ríos de The Con. Faltan meses, meses. Y nuestro invitado musical, Cor Caroli. Así que ya saben, dennos dos likes, suscríbanse a Social Channel y a Late Night. Y comenzamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!